Bueno, voy a parar que no salte el copyright Décimo día sin subir vídeo y aquí estoy Estoy vivo, mucha gente, muchos de vosotros habéis preguntado ¿Roc, cuándo vais a subir vídeo? ¿Roc, qué te pasa? ¿Roc, has hecho un mutscat? Un saludo, mutscat No, 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 estoy bien Bueno, bien, a ver, me tengo que afeitar Voy en chándal, guarro Mi habitación está hecha un auténtico asco En fin, tengo muchas cosas Ahora os enseñaré lo que estoy haciendo Para que sepáis un poquito por qué Enfoca, enfoca, cámara, cámara Ahí está Estoy escuchando, tengo mi banda sonora De mi lista de reproducción para trabajar Para concentrarme Estoy preparando cosas de la universidad Empecé a dar clases en la universidad Y estoy preparando aquí la clase en concreto De esta semana Y bueno, los apuntes, en fin, es mucho más trabajo De lo que pueda parecer Y tengo editados Perdón, tengo grabados Ahí lo tenemos Dos vídeos del canijo No sé si se ve bien Ahí lo tenemos Están grabados, eh Lo que pasará a continuación te sorprenderá O sea, vídeo de traspaso No traspaso A Minnesota, etc Tengo ahí grabados Los dos siguientes vídeos Pero, sin embargo No he podido editarlos Porque quiero Perdón, un momento Ahora, sí No he querido editar No he podido editarlos No he tenido tiempo He estado liadísimo Estoy dando clases en la Diputación de Barcelona Clases en la Universidad He tenido un evento De Portaventura en Londres Ayer tuve que ir a Barcelona Para el tema del NBA Café Yo qué sé Tengo cosas de... Bueno, estoy trabajando con TV3 Con Zopa Con los canales de YouTube En fin, muchas cosas Y he puesto las prioridades Una detrás de otra ¿Sabes? En plan, lo más prioritario arriba Y hacer un vídeo Pues está el cuarto o el quinto Está mi familia también por aquí Me gusta estar con ellos, etc Bueno, pues haré vídeo cuando pueda He hecho este vídeo Que no me gusta además hacer estas cosas En plan A lo mejor que no tenga un contenido concreto Pero quería simplemente explicaros Cómo es mi día a día Ahora que no estoy haciendo vídeos Habéis visto la habitación Que está hecha un absoluto desastre Todo por el suelo Hace un día maravilloso Pero, en fin Cosas por aquí encima Juegos sin abrir Mi capturadora del gato personalizada En fin, no sé Ah, sí El Animation Throwdown A ver, enfoca Enfoca El Animation Throwdown Que es el juego este Esto no es una campaña Ojalá me pagaran Al revés Les pago yo Y me estoy arruinando Es un juego así muy De cartas Y en fin De cartas de animación De Futurama De Padre de Familia Y tal Y estoy enganchadísimo Y gasto mis horas en esto Voy a volver algún día Tengo que subir Canijo Que está grabado Tenemos que volver con Low Que ya hemos quedado Para quedar O sea, tenemos que quedar Y grabar Cuando yo tenga un respiro Yo qué sé Quiero subir No sé Watch Dogs Quiero subir FIFA Quiero subir otras cosas de NBA Quiero subir Battlefield Quiero subir COD Estoy jugando A ratos libres Pero no En fin Estoy bien en mi Zulo No salgo de aquí Porque estoy haciendo mil cosas Pero estoy bien ¿Vale? Así que no os preocupéis Voy a volver Más tarde o más temprano Y en fin Esto es lo que estoy haciendo No sé Mira Para que os hagáis una idea La primera sesión De O sea La primera clase que hice De la uni Tenía Espérate Ahí está Tenía Ahora vais a ser tan cabrones Que vais a hacer ahí capturas Para ver lo que estoy diciendo Pero tenía Creo que son 150 diapositivas O algo así O sea que Es más trabajo De lo que yo pensaba Son sesiones de 4 horas Etcétera Y lleva Pues lleva bastante curro Pero bueno Me gusta Y así aprendo Y hago cosas nuevas Eso es lo genial Así que bueno Simplemente este vídeo Rápido Espero que me disculpéis Pues es para Pues eso Para Informaros Y que estéis informados Voy a poner una encuesta Ahí está Una encuesta Hay que darle Ahí Creo Aquí Hay como una ahí Le das a la encuesta Se despliega Y puedes votar ¿Cuál queréis que sea El próximo vídeo? Canijo O otras opciones Votad Y así por lo menos Tengo una idea De qué es lo que queréis Y qué es lo que no queréis ¿Vale? Yo que sé No lo sé Es probable Que este plano Sea el peor plano De la historia En fin La del partner O cuando volverá Extra live Porque haces un vídeo Tan corto Si pasa de 10 minutos Lo haces para poder Meter más anuncios Aunque no meto nunca Y si lo hago De menos de 10 minutos Es la del partner Porque es un contenido corto Aclaraos Haters Aclaraos Podría aprovechar Ah, tengo una reflexión También pendiente La tengo ya Más o menos Vista No sé Tengo muchas cosas Que contaros Pero 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 No tengo tiempo Es curioso Porque uno de vosotros Me preguntó Oye Rock ¿Cómo De obligado Estás A subir un vídeo Al día? En tu lista De prioridades ¿Cómo de importante Es subir un vídeo Al día? Y yo le dije Hombre Me lo impongo Porque si no Al final Siempre contarías Otra cosa Y nunca subirías ¿No? O siempre lo dejarías Porque siempre hay algo Más urgente Me obligo Pero aún así No creo que sea Lo más importante Ni mucho menos Eso lo dije Antes de estar Diez días seguidos Sin subir vídeo Y en previsión No sé cuándo será El siguiente así Digamos normal Seguramente la semana Que viene A lo mejor miércoles Puede ser Puede ser En fin Que es curioso Cómo cambian las cosas Y ese va a ser un poquito El futuro de mi canal Yo creo Empezar a subir un poquito Menos de vídeos E intentar hacer Más cosas fuera Etcétera En fin Lo que me ha llevado A esta situación En la que estoy muy contento Pero ya me conocéis No quería hacer un vídeo Solo contando mis movidas Durante 5 minutos Digo voy a poner un gameplay De Call of Duty Modern Warfare Remastered Una partida que me salió Más o menos bien Para contaros Otra movidita que tengo Y es que como no tengo Tiempo de nada Digo pues voy a sacarme El arma de oro De la M40 Que es una cosa Una espina Que me quedó clavada Cuando jugué Modern Warfare En su tiempo Y ahora digo Pues voy a intentarlo Hola amigo Hola Entonces bueno Me vais a ver campear Un poquito Me vais a ver jugar Me vais a ver snipear Atención Atención Oh oh Se había muerto Con la Claymore Y me vais a ver Hacer cosas como Oh que ha sido eso Que ha sido eso Repetición por favor Atención 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 Eso podría constituir Podría considerarse Un quickscope Podría serlo Si No Estoy mejorando Poco a poco De momento Solo voy De hardscope Que quiere decir Dejar apuntando Y disparando Y lo que tengo que hacer De momento Es conseguir 150 tiros A la cabeza Con este arma Con la M40 Para desbloquear La siguiente skin Y seguir avanzando En el proceso De conseguir El skin de oro Bueno No voy mal Llevo 110 Cuando grabé este vídeo Llevaba 100 Y algo O menos Creo Atención Atención Siempre tiro de aviso Siempre lo hago Siempre hago tiro de aviso Primero fallo Para que la gente sepa Que estoy disparándoles Y después ya Les mato Atención Bueno Pues eso No voy a hacer serie Ni nada No sé cuántos vídeos Voy a grabar de esto Si es que grabo alguno Hola Pero lo que voy a hacer Es pues Intentar conseguirlo Y de alguna forma Contároslo Bri Y toda la comunidad De snipers La gente a la que conozco Espero que estén Orgullosos de mí Ya digo Voy mejorando Atención Eh Eh Eso es tiro a la cabeza Evidentemente Headshot Y dos tiros Bien Lo estoy pasando bien Lo estoy disfrutando Jugando a sniper Ahí está No sé Lo estoy disfrutando Me gusta No sé por qué No sé por qué Es a lo mejor Lo que me faltaba Eh Eso ha sido headshot Tío Lo que me faltaba Para disfrutar de este juego Creo No sé Enfocarlo de una forma diferente No todos los mapas funcionan Pero en fin Me lo paso bien No diré que soy bueno Evidentemente Ahí está No diré que soy bueno Porque evidentemente No lo soy Pero disfruto haciéndolo Y disfrutar Hola buenas Y disfrutar haciéndolo Es la clave Y la primera premisa Para Todos los vídeos Hola que tengáis Para todos los vídeos Que subo a mi canal Así que bueno Me animé Estoy jugando a esto Por las noches Cuando ya Oh Eso era headshot Cuando ya he acabado De hacer todas las cosas De la uni Cosas que habéis visto Hola Que habéis visto antes Campero Así que ahora me dedico A hacer esto Voy a intentar subir vídeos Ya lo he dicho En el vídeo inicial Voy a intentar Atención Atención Eh Headshot Me ha robado Headshot Tío Me está robando El juego me está robando Headshots El juego no me quiere Ahí No Bueno en fin Espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido Espero que no estéis preocupados Por mi Los que estáis esperando vídeo Y hasta la próxima chicos Ahora vais a ver Ojo Bueno Buena partida 25-12 Sniper Gano Nivel 33 Y ahora vais a ver Los desafíos Como os estaba contando Eh 80 de 150 Ya voy por 111 Y próximamente Volveré Os lo juro Os lo prometo No voy a hacer un mutska Un saludo desde aquí Mutska Guapo Guapo ¿Te imaginas que lo ve? Me haré ilusión Guapo 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 Gracias.